No puedo creer, estuvimos hasta la noche para haber perdido absolutamente todas las cosas del templo este, por haber muerto Eso tú, porque yo tengo un montón de hierro y un montón de cosas, chaval Bueno, perfecto, ya tengo algo Eh, que tú mueres, tú no te la quedas Gracias, gracias, gracias Estoy deseando llegar a casa para poderlas afundir, chaval Vale, una pregunta ¿Para quién era nuestra casa? Esa es la salida de la cueva que tuvimos, pero esto no me recuerda Que sí, que no ves Que está el camino este, esto lo hiciste tú No, así no era, que mira, que está mucho más destruido y yo lo he dicho bonito Esto no es como tiene que estar ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y dónde estamos yendo? No sé, pero llevará a algún lado No, mira, sí, sí, es nuestra casa Es nuestra casa, que no ha destruido ¿Qué? ¿Qué le haces a mi casa? Es una mansión abandonada Es una mansión abandonada, hay que explorarla y robarla a sus esposas No, 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 yo quiero mi horno y mis cosas Esto va a caer, hay libros No hay nada Libros y más libros Aquí estuviera el libro de Raptor si tuviera alguno, pero no hay Sí, pues están de Vinny's entonces Vení para aquí, vení para acá Vení para este lado ¡Ostras! ¿Más libros es esto? Vale, pero es una casa abandonada Tío, ¿dónde están los hornos? Yo quiero fundir mi hierro Pero es que tiene muchos tesoros escondidos como todo, ¿sabes? Hombre, ¿qué va? Bueno, sí, sí, puede ser que sí Es verdad, en las zonas abandonadas siempre hay un tesoro con cosas bien... Claro, con cosas súper viejas, ¿no? Como por ejemplo... Mira, aquí Vale, dice No entres, no entrar, no Vale No entrar, no O sea, justo que entremos, ¿no? Sí Ven, vamos Tío ¿Qué? ¡Ah, mira ese! ¡Ha perdido la cabeza este! ¡Corre! ¡Encuentra la salida! ¡Huye! ¡Escapa! Hay algo, Zaz ¡Claro! Zaz, es una empresa, ¿sabes? Hay algo en punto, Zaz No, es que estaba intentando aprender a escribir Que aún no sabe escribir Oh, ya ¿En serio? Y si el que escribió todo esto fue este que está aquí Nah, pero... Ay, por eso no terminó su frase ¡Y algo lo mató! Hay que buscar Hay que buscar la salida, Víctor No, no, no Yo piro, yo piro ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Para dónde? ¿Qué estás buscando? Que me quiero ir otra vez a casa Que no se puede ir a casa Que tenemos que buscar una salida Esto se parece a los backrooms ¿Has visto backrooms? No, a los backrooms, no Sí, sí Vale, pues mira Hay que encontrar botones Es una especie de... Oh, no No, justo eso no está Tenemos que ir a ver Por aquí Por este lado Por aquí debe haber alguna forma De poder escapar Aquí debe estar El camino todo recto Hacia la ida Y ya está ¡Ya está! ¡Aaah! ¡Es bensil! ¡Que nos pegue algo! ¡Para que escapa! ¡Para que esta vez de aquí! ¡Para que esta vez de que es esto! Toma Uno de oro ¡Ay, ay, ay! ¡Lo calme! ¡Lo calme! ¡Lo calme! ¡Lo calme! ¡Si él estaba por este lado Significa que por aquí Es donde está la... La salida, Víctor Vale, vale, vale Yo le pego, yo le pego ¡Ay, no! Me pego, me pega Sí, sí, sí Me pega ¡Ya, ya, ya! ¡Mala suerte! ¿Sabes qué le pasa al nombre? ¡Mira el nombre! ¡Está todo super bugueado! ¡Está bugueada de Echevo! ¡Ve por aquí, Víctor! ¡Ve por aquí, Víctor! ¡Hay que escapar! ¡Estos son laberintos, Víctor! ¡Son laberintos! ¡Voy de izquierda, aquí, de izquierda! ¡Tienes que seguir! ¡Siempre tu instinto! ¡No, impécil! ¡Siempre cargarte de tu amigo! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás separado de Echevo! ¡Bro, bro, vente! ¡Que hay cámaras de seguridad! ¡Aquí hay cámaras de seguridad! ¡Muchas, muchas! ¡Ve, ve, ve! ¡Mira aquí! ¡Nos están vigilando! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, no hay que irme! ¡Por acá, ve, por acá! ¡Ya te digo! ¡Eso que sabes! ¡Son los part-runs, ¿sabes? Son las... Son los cuartos secretos Esos son cuartos y cuartos Esos suelen aparecer en pesadillas De personas en la vida real A mí en mi pesadilla se me caen los dientes ¡Aquí no es! ¡Aquí no es! No, 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 no ¡Pega al rator! ¡Pega al rator! ¡A mí no! ¡A mí, no! ¡Le he dado golpele, un golpele! ¡Le he dado golpele, un golpele, un golpele por mí! ¡abadírale por mí! ¡Muchas gracias! Hay que buscar la salida, Viktor ¿Por dónde es? Pues tiene que ser por aquí Mira, yo olfideo Tengo olfato... de... de camello Vale, vale Vale, voy a saber Mira ¡Mmm! Parece que es por aquí Justo por ahí no creo que sea Por aquí Yo voy a ir caminando, voy buscando ¿Qué viene? Pero oye, sigue Raptor Yo estoy cansado de que me siga a mí Otra cámara de seguridad Que alguien nos está vigilando Son cuartos secretos ¿Por qué no, Víctor? Es un show, alguien nos quiere ver sufrir Raptor Claro, la élite suprema del mundo Si te imaginas La élite suprema que nos está vigilando El nuevo orden mundial Lo están poniendo a prueba Tengo que intentar encontrar la salida Siempre izquierda No sé, yo me he ido de derecha No, 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 no es aquí Tampoco es, pues cuidado porque viene, ven No, no lo hemos perdido Pero si esto es un laberinto infinito Dios mío Vale, creo que hay que ir activando los botones ¿Y si los botones son los que nos guían? ¡Eh! ¡Hala salida! ¡Esto es una salida! ¡Es verdad! Pero ahora, ¿cómo activamos esto? ¿Cómo salimos? ¡Activa esto! ¡Activa la palanca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hemos activado! Creo que lo tenemos ¿Qué es esta cabeza? ¿Cómo lo hemos hecho? Somos Dios Somos Dios No sé cómo lo hemos hecho Lo hemos acabado Antes de ir ahí vamos a pegarle, ¿no? Un poquito a Bendy A ver si que lo matamos Lo matamos ¿Tú crees que lo matamos? Hombre, si le hemos perdido por algo será, ¿verdad? Ojalá Yo no quiero volverme a encontrar con Bendy Además, me ha robado oro antes ¿Cómo estás robado oro? ¿Se te lo ha quedado? Sí, se lo he dado Y se te lo ha quedado ¡Ahí está! ¡Reviéndale! Vale, vení ¡Pero por qué queremos reventarle! Porque, porque, porque Porque este lugar es muy peligroso Para las personas que sueñan por él ¿Sabes? Es verdad, verdad Esto ha ido además al mejor ¡Ayudante! ¡Oh, en Bento! ¡A los bombadísimos! ¡Ah! ¡Lo reviento! ¿Cuánta vida crees que tenga? Porque no se muere, ¿eh? Pues yo que sé ¡Fue tu idea reventarle! ¡Me saca mucha vida! ¡Me voy a morir! ¿Para qué voy a ir al gimnasio Si se puede reventar a Bendy cuando quiera? Vale, pero esto Eso es una especie de Bendy super extraño ¿Sabes? Ni siquiera es Bendy ¿Parece? Yo creo que el problema Es que no le gusta leer Por eso está en el sótano A ver Uy, ah, vale Tal vez se muere Si le toca un libro No, 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 no Hay que escaparlo No se puede matar No se puede matarlo Escapamos, escapamos Nos vamos aquí Pues es lo que quería hacer yo Antes de escapar Escapamos, escapamos Hay que largarlos Hay que largarlos Quiero más pronto Por donde era Por aquí Por aquí, vamos Vale, se abocó No se abocó No se abocó No se abocó Miralo Adiós Pregao Uy ¿Qué hiciste? ¿Dónde somos? Son tesoros Son tesoros, ¿no? Son tesoros Son tesoros ¿Por qué quiero ir a la mina? Para qué quiero ir a la mina Si tengo todo esto Si ha tenido un pico Podíamos haber movido Hacer ratos Atraves de las paredes Tonto Uy, pico de eficiencia Quiero gastar mi pico Pico de eficiencia Me lo llamo todo Tengo las tesoros Para todos los otros Así que es loco ¿Tú sabes lo que cuesta encontrar esto? O sea, tú sabes que el final de cada backroom ¡Hay diamantes escondidos! Pues yo quiero más backrooms No, 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 tuviste lo peligroso Que fue eso, que no pudo haber matado Bendy en todo momento Nah, pero Bendy en realidad Es el protector de estos, que normal Yo también tendría ahí un protector Tú también guardarías a un Bendy, ¿no? Yo también, cada persona tiene su backroom ¿Vale? No, backroom es baño inglés Backroom es cuartos traseros Ah, cuartos Cuartos del trasero, justo Que no traseros, cuadrados No, 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 cuartos A ver, creo que aquí ya con esto podemos escapar, ¿verdad? Para salir No, no Si dice para salir ¿Por qué no se lo han puesto tan fácil? Por supuesto ¡Hemos escapado! ¡Bien! ¡Vámonos de aquí, rápido! ¡No tenemos que poner esa casa! Que no, que por aquí, sígueme Hay que seguir el camino, que lo hiciste tú Pero no, pero hicisteis la misma casa abandonada Y volveremos de nuevo a los backroom, tonto Que no es la misma ¿Qué es lo hiciste tú antes? No, no, hay que salir aquí ¡Ven por aquí, Víctor! ¡Hay que escapar! ¡Utiliza el diamante! ¡Utiliza lo que hemos reunido! ¡No vamos de aquí! ¡Verdad, verdad, verdad, verdad! ¡Oye, pero ese es el oro que yo había conseguido! Ya, pero no tenemos que volver No tenemos que volver ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡Vamos, sube! ¡No! ¡No, como que raptor! ¡Qué bien es, venid! ¡Qué es taza! ¡Porque son bastantes! ¡Raptor! ¡Que hay que escapar de los barros! ¡Hay que escapar, terao! ¡Pero que hay un huevo! ¡Que hay un montón! ¡Que hay un montón! ¡No lo siento! ¡Me voy a dejar ahí! ¡Nos vemos en este siguiente video! ¡Hasta la próxima! ¡No debemos haber robado esto! ¡Adiós! ¡No debemos haber robado esto! ¡Nos vemos en este video! ¡Suscríbete al canal! ¡No debemos haber robado esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!